Nochu, dímelo Estoy preocupado ¿Qué? Yo cacho que me van a pasar a Ruta Ya tengo 15 Y los ruteros me mandan diciendo que estoy pasado a Ruta Así que, te quería decir algo Dime Tú has sido mi mejor subguía Y sé que vas a ser un gran guía ¡Sí! Irán primeros en los puntajes ¡Sí! Ganarán todos los banderines ¡Sí! ¡Contigo será una gran patrulla! ¡José Ignacio Cáceres Cáceres! ¡Sí, mami! ¡Pingo de reunión, hueón! ¡Te sacaste un 39 de promedio final! ¡Se acabaron los scouts! ¡Blog de la Paz! ¡De claro, abierto este vlog! ¡Oh, oh, oh! Somos del grupo Guías Scouts Nuestra Señora de la Paz Y le agradecemos a todos los que han comentado nuestros videos Claudia Guerrero Pablo Araya Carlos Mesías Gary Martínez Oscar Barrientos Fernando Moyano Andrea Carrillo Lorena Castro Maricel Muñoz Caterin Vélez Cata Martínez Gabriel Obrador Carolina Castro René Contreras Jimena Retamal A la Elu A la Paulita A la Berito A la Javi A la Gata A la Marcia A la Mili A la Alonso A la Rulo Al Milo Y a la Isa Como ya se dieron cuenta Tenemos dos invitadas Denise Cabrera Y Catalina Barza Y el tema De la semana Será Todos anhelamos ser guía de patrulla No sabemos cuándo pasará Ni cómo Ese momento Simplemente llega Pato ¿Qué pasa? Que lo estemos conversando Y queremos que el Fabi sea A nuestro guía de patrulla Ya bueno Si No importa No importa Y de la patrulla águila Cata ¿Otra vez viniste sola? Si Ya Tú vas a ser la nueva guía de patrulla Y tu primera tarea Es conseguirte siete patrulleras ¡Servos! ¡Muevelo! Esto significa Que voy a ser el nuevo guía Ser guía No es fácil Un guía siempre Tiene que dar el ejemplo ¿Qué hacen cabrón? Oye chiquillo ¿Cómo estás comiendo? Hay que cantar primero Oye pero Está verde Córtalo nomás ¿Qué están haciendo chiquillo? Oye ¿Cómo se le ocurre cortar un árbol? Verde más encima ¿Qué están haciendo chiquillo? Ya chiquillo No juegues con eso Y que pueden quemar la carpa Porque como dicen El guía hace todo Y no hace nada Le falta sal ¡Traigan más palos! ¡Dense la carpa! ¡Termínenlo con un llano! ¡Cujen el amarre po! ¡Inspección! ¡Inspección! ¡Corre po huevo! ¡Corre! ¡Ah! Somos una gran patrulla Ser guía de patrulla Tiene sus ventajas Porque cuando eres patrullero Oye supiste que la guía de la patrulla Lo hay que asco en él ¡Hola! ¡Uy! ¿Con ese guatón? Y tiene frenillos ¡Qué asco! Pero si eres guía Oye supiste que la guía de la patrulla Lo hay que asco en él ¡Hola! ¡Me salió! ¡Me salió! ¡Me salió! ¡Me salió! ¡Me salió! ¡Me salió! Porque cuando eres patrullera ¡Me salió! ¡Me salió! ¡Me salió! ¡Me salió! ¡Y por qué no vas tú que estás cocinando! ¡Uy! Pero si eres guía ¿También me trajito la guapa al arroz? No ¿Y qué esperáis? Porque cuando eres patrullero Un toquecito de aceite Una cabeza de ajo Una calugamayi Y un poquito de sal Pero si eres guía ¡Está listo el almuerzo! ¡Ah! Aunque el luchín haya quemado la карpa ¡Tú soy el responsable! ¡Porque tú soy el guía de patrulla! Pato queda comida para uno solo Y falta el tú y el luchín ¡Ya! Dale el luchín nomás Y yo no tengo hambre ¡Ah! ¡Al pato! ¡Vamos! ¡Vamos a apagar la fogata! ¡El jaguar es fácil! ¡Corre! ¡Es que no puedo porque soy guía! ¡Además no soy jaguar! Y existen diferentes tipos de guías El mandón ¡Tráiganme el bóculo! ¡Tráiganme mi plato! ¡Tráiganme el botequín! El caso omiso ¡Ya, po, chiquillos, cállense! ¡Ya, po, chiquillos, ayúdenme, po! ¡Ya, po, chiquillos, si esta es su patrulla! El pro ¡Ya te está por la letrina! El abusador ¡Ya, cállense! ¡Ya, vos griten! ¡Ya, vos! ¡¿Qué?! Nada, tenía ahí un estábano La gritona ¡El báculo, el báculo! ¡Este tece, este tece! ¡Una raya! El flojero ¡Ya, cabrón, dejen ahí nomás! Mañana terminamos las construcciones ¡Pero si, tía, nos vamos! ¡Desarme! El que da el ejemplo ¡Mmm, esta árbol está verde! Y el que no lo da ¡Mmm, esta árbol está verde! ¡Un árbol más, un árbol menos! Y aquí les dejamos sus típicas frases ¡Mire, po, tío, el pato no me hace caso! ¡Listos! ¡No, no, no! ¡Tú no, baja la mano! ¡Tú no puedes ir! ¡En la reunión! ¡Táiganme el báculo! ¡Cuándo les da! ¡Vencen! ¡Ya, cabros, justos, no se separen, no se separen! ¡Ay, yo les quedan dos nomás! ¡Ya, po, cabros, canten fuerte! No es tiburonesa Es tiburonesa ¡Uy, están llamando! Sí, juegón ¿Y a qué llamaron? ¿Pero si vos sos el guía de patrulla o...? Bueno, ¿qué eres su guía? Ya, chiquilla, griten fuerte Y no griten por la otra patrulla ¡Venís! ¿Para dónde vais? ¡Para servicio! ¡Pero si están llamando, hay tendencia! ¡Cabros, una moza, una moza, una olla! Ya, Nacho Tú vas a hacer la mesa y el ropero Y Luchín Tú vas a hacer la mesa, la cocina y el frazadero Y yo voy a hacer lo más difícil El zapatero ¡Chai! ¡Esto es lo más fácil! ¡Oye, pero si es para que aprendan! ¡Hasta aquí el video de hoy! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Scauretti! ¡Sacen! ¡Somos del grupo guías! ¿La otra vez? ¿A la vez? ¡Somos del grupo guías! ¡No, serio! ¡Somos del grupo guías! ¡Vengo de reunión, huevo! ¡Te sacaste! ¡Oh! ¡Ya! ¡Oh! ¡La de la se abarallada! 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 ¡A mí te escribieron la hoja! ¡No, si estás yo nomás! ¡Ah, ya! ¡Tú no! Tengo 15 y los rutas me andan diciendo ¡Cállate! ¡Nacho! ¡Dímelo! ¡Estoy preocupado! ¡Yo te voy a preguntar por qué tienes que contarme todo! ¡Te quería decir algo! ¡Dímelo! ¡Tú has sido mi mejor subguía! ¡Sí, güey! ¡Estamos siendo tusco! ¡Ahí está el mío! ¿Qué pasa? ¡Nacho! ¡Dímelo, hermano! ¡No, quiero! ¡El señor está contigo! ¡Oh! ¿Yo primero? ¡Sí! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí le dio el pánico escénico! ¡Ya, pero que no me hagan reír! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No me hagan reír solo! ¡No, un poquito más acá! ¡Un poquito más acá! ¡No, no tanto! ¡No, tanto! ¡No, un poquito más! ¡No, un poquito más! ¡No, un poquito más! ¡No, pues más allá! ¡Vas para allá! ¡Pero mirando más allá! ¡Mira la copa del árbol! ¡Ah, lo cortaron! ¡Pero está verde! ¡Córtelo nomás! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y ustedes están interesados en lo que estoy hablando? ¿Qué no? ¡Acción! ¡Cinco veces acción! ¡Cinco veces acción! ¡Ja, ja, ja! ¡La tenemos que estar mirando y ahí van! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! yo busco al gato una coloma una coloma muerta un dros peruano uy si con ese guatón 1,2,3 uy con ese guatón culiao ahhh el naso 2,3 uy con ese guatón que la tiene terrible larga oye sabes que cuando uno ve los videos el espacio se ve grande pero es muy chiquitito sigo mas mas ya trame el agua que se me esta quemando el arroz buena pero pegando que dijas? quemando se te quema el arroz come trame el agua que se me esta quemando el arroz pegando ¿y que esperais? buena Ya, ese otro Puta, moviste todo el árbol No estas inclinado Ya cabros, juntos, juntos, no se separen A ellos les quedan todos nomas Llavos, cállense Llavos, griten Uy, no puedo decir patrulla Despedida Patrulla Patrulla El suyo Si le gusto, si queria No se aguanto Lo mas femini Pero cuando diga acción Estoy practicando La ultima La ultima Vamos a venir Vamos, te quiero ver No, de verdad no Es que pasa muy rapido Es que la delita ya tambien Vamos a la cagar Acción Cabros, una voz, una voz, una olla Esta buena, esta buena La red esta buena Y mirando a la nación Oh, hola guayito